Amigos ya estamos de vuelta en Dame de Mbó, muchas gracias por acompañarnos y ahora sí vámonos con el homenaje a Juan Luis Morera Luna, mejor conocido como Wisin. Él es cantante, productor y compositor puertorriqueño que en 1997 crea su grupo Boricua Selecta. Tiempo después se separaron, pero en 1998 conoce a Yandel, con el que empiezan a hacer muchas colaboraciones y lanzan su primer álbum llamado Los Reyes del Nuevo Milenio. Con esto se fueron dando a conocer cada vez más y tiempo después lanzan su nuevo álbum llamado Los Extraterrestres, con el que acrecentan su carrera musical y se empiezan a llenar de muchos éxitos como Me Estás Sentando, Algo Me Gusta de Ti. Y como podrán darse cuenta, este dueto siempre la ha roto desde sus inicios, pero no solamente eso, sino que Wisin también es solista y le ha ido muy bien. Ha tenido muchas colaboraciones y entre ellas con Jennifer López y Ricky Martin con la canción de Adrenalina. Así que vamos a ver el video aquí en Dame de Embo. ¡Sube la adrenalina! ¡Sube la adrenalina! ¡Sube la adrenalina! ¡Sube la adrenalina! ¡Ok! Hay una sensación rara en tu cuerpo. Sientes que pierdes el control. ¡Jennifer López! ¡Escucha baby! Si solo supieras ¿Qué quieres saber? Algo que es indudable es que estos tres exponentes de la industria supieron fusionar muy bien sus estilos para crear un gran ambiente. Y otra cosa que es admirable de Wisin es que a pesar de la fama, el dinero y todo el talento que posee es una persona muy sencilla y esto lo ha llevado muy lejos. Pero no todo ha sido bueno en su carrera amigos. Él nos ha contado una anécdota en alguna ocasión aquí en Dame de Embo que llegó una señora con unas cenizas de su hija que había muerto, que era muy fan de él y esto lo conmovió demasiado y se identificó mucho con la historia porque recordemos que él perdió a su hijo hace un tiempo. Pero bueno, dejemos las penas por un lado y vamos a disfrutar del video de Wisin y Osuna aquí en Dame de Embo. Esto es Escápate conmigo. Mi supernova, la que una sonrisa me roba, tremenda loba, solo un beso y calienta la alcoba se me pega y me soba, no se incomoda, la baby es una pantera, yo soy su casaloba Escápate conmigo, no que no hayan castigo, si te preguntan dile que soy tu mejor amigo yo quiero un beso, tú quieres castigo, sabes que no te obligo, te deseo, siempre te lo digo Mamita, deja la ventana abierta. Escápate conmigo. Algo que ha dicho Wisin en repetidas ocasiones es que gracias a la separación que tuvo con Yandel pudo explorarse más profesionalmente y deleitarnos con canciones como las que acabamos de escuchar. Otra cosa que acaba de decir Wisin es que todavía sigue teniendo muy buena relación con Yandel y que todavía se apoyan mutuamente. Y sin duda una de las canciones que más le ha pegado es Fiel junto a Jay Cortés y Los Legendarios. Así que vamos a disfrutar del video aquí en Dame de Embo. Sin duda algo loquísimo de Wisin es que cuenta con su propio sello discográfico dándole la oportunidad a grandes exponentes como Ciencio que son un exitazo. Tenemos que ir a un corte comercial pero al regresar tenemos el Flomex así que aproveche este momento para seguirnos en todas nuestras redes sociales. Ya regresamos con Dame de Embo.